La estrategia sucia de arena que ha montado durante todos estos meses redobla ataques contra Bukele utilizando a su aliada la prensa gráfica publicando fotos del candidato en una mezquita en 2011 empleando la religión y el nombre de Dios para infundir miedo, terror y manipular a la gente Tengan cuidado areneros, usar el nombre de Dios en vano se paga caro Datos del Banco Mundial confirman que Grupo Calleja es concesionario del Estado lo que significa que la candidatura de Carlos Calleja podría ser inconstitucional Toda la verdad y nada más que la verdad en esta edición de Nueva Generación rumbo a las presidenciales Aprovechándose de la idiosincrasia de nuestro pueblo El Salvador de ser un país en su mayoría arraigado en creencias y costumbres religiosas cristianas Dando su última estocada antes de las presidenciales y en su máxima desesperación por aniquilar a Nayib Bukele en la campaña más chuca que hemos vivido ¿Qué digo campaña? ¿El más grande circo? Arena vuelve a usar como anzuelo la religión y el nombre de Dios para infundir miedo en el votante con la filtración de fotos de Nayib con sus hermanos en una mezquita Lo han llamado peyorativamente musulmán Le han dicho el anticristo Fortín Magaña ha llegado a gritar como desquiciado el programa de Moisés Urbina diciendo que es la reencarnación de Hitler Y ahora la prensa gráfica se dedica a publicar fotos del candidato en una mezquita como que fuera revista de chambres ¡Háganme usted el favor! A ver, areneros, a mí como joven, estudiado, honrado, trabajador con dos dedos de frente, que cree en Dios pero no anda juzgando la religión y el credo de los demás A mí no me gana todo con el dedo, que creen que somos idiotas Dejen de usar la religión para inculcar miedo y temor en la gente menos educada ¡Eso es una argucia demasiado barata y miserable! Con la religión no se juega, con el nombre de Dios no se juega ¡No usen el nombre de Dios en vano! Fíjense mejor en los pecados de su partidito que se han robado millones de dólares dejando a la gente pobre, ignorante y viviendo entre la delincuencia y en la miseria mientras ustedes areneros siguen hartándose como chanchos y lucrándose con el poder ¡Eso sí es pecado sinvergüenzas! Al pueblo no le debe interesar la religión que profece un candidato no son parámetros para elegir a un presidente Somos un estado laico uno no debe elegir políticos en base a creencias infundadas o tergiversadas sino en base a usar el criterio propio a razonar, a cuestionar lo que han hecho los gobiernos de arena y el frente con el país, ¡carajo! No si un candidato es illuminati, reptiliano, practica la religión de Tom Cruise Areneros, dejen de promover el odio entre religiones y el fanatismo Por eso existen personas como la señora maltratando a su nieta diciendo que la estaba exorcizando Hermanos salvadoreños Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Y areneritos ¿No se acuerdan también que Paco Flores era de la religión de Saibaba? Y bien que lo pusieron, vea, así para huevearse sus milloncitos Hipócritas, fariseos Así que no vengan con la paz a jactarse de que Calleja es un hombre devoto, religioso Que ya vimos que cuando sale de la iglesia se le cae todo ese teatrito e ignora a las señoras que le piden para comer Areneros y la familia cristiana y Calderón Sol Unos grandes católicos de Lopu Tei Y unos grandes ladrones Señores, yo no estoy aquí para evangelizar a nadie Pero a Dios más allá de las religiones Lo que le importa es que seamos seres humanos honestos Con valores morales inquebrantables Cosa que ustedes areneros nunca han practicado Porque no han tenido la decencia De devolver ni siquiera un centavo de los millones que se han robado durante sus gobiernos Por eso me indigna que vengan con sus ínfulas de superioridad moral y religiosa A hacerse los santos cuando todos sabemos que son los mayores ladronazos del país Y peor, no se acuerdan que su lema durante la guerra era Haga patria, mate un cura Y terminaron matando a San Romero De verdad es que es un tema que me causa tanto escozor Porque es jugar con la ignorancia de mucha gente Y esto es otra prueba para que no voten por los areneros Son capaces de hablar mal hasta de su nana Con tal de ganar el voto y después dejarnos comiendo caca Así que espero que reaccionen y vean que esto es solamente Una estrategia bajera más de este circo Para despotricar contra Bukele De lo que menos se ha tratado esta campaña presidencial Desgraciadamente ha sido de hacer buena política Esto es un circo Comenzando con poner a un payaso que ni hablar español puede como calleja Hasta usar las tácticas más sucias De desprestigio, difamación, calumnia Contra otro candidato Utilizando los disques grandes medios de comunicación de este país Como revistas baranduleras bajeras E invitando a Fortín Magaña y al abogado dinamitero A una entrevista seria ¿Qué es esto ventaneando? Y como el karma no perdona nada Esta semana el diario Contrapunto Reveló que la candidatura de Carlos Calleja Podría ser inconstitucional Ya que según datos del Banco Mundial El grupo Calleja Del cual Carlos Calleja es accionista Tiene concesiones estatales En el puerto de Acajutla Según la información del Banco Mundial El asocio Quantum GLU Involucra a la empresa Invenergy Clean Power LLC Que cuenta con una inversión Del 17.6% De su capital Proveniente del grupo Calleja S.A. de C.B. Compañía de la familia del candidato De la alianza por un nuevo país La concesión ganada en el 2013 Durante la presidencia de Mauricio Funes Es para suministrar energía a del sur En la zona del puerto de Acajutla Esto podría contravenir el artículo 152 De la constitución Que establece que una persona No puede ser presidente Si tiene pendientes contratos O concesiones con el estado Así como los que hayan aceptado Ser representantes O apoderados administrativos de ello Por violentar este inciso La sala de lo constitucional Declaró inconstitucional En 2014 la candidatura de Tony Saka Y con esto evidenciamos Que Calleja no está tan libre de pecado Como él anda predicando Casa por casa Hermano Míreme los ojos ¿Qué he hecho yo? La empresa de su familia Tiene negocios con el gobierno Lo que podría anticipar Conflictos de intereses Que están catalogados Dentro de actos de corrupción ¿Y saben qué? El FMLN sabía que Calleja Era concesionario del estado Y no ha dicho nada Durante toda esta campaña El FMLN encubriendo arena ¡Hágame usted el favor! Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita de notificaciones Recuerda seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Para estar pendientes de toda esta información De la farándula No, no, no Perdón De la política Puedes apoyar el canal a través de la plataforma www.patreon.com Soy José YouTuber Soy José Valladares Y nos vemos en otra edición De Nueva Generación Rumbo a las Presidenciales Hasta la próxima Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos ¡Gracias!